Seguramente nunca te imaginaste que en internet ahí, dando vueltas, un... voy de nuevo. Seguramente nunca te imaginaste que en internet hay rankings de ilusiones ópticas. Y hay tres ilusiones ópticas del 2016 que son destacadas y la principal es el cilindro ambivo. Si nunca escuchaste hablar del cilindro ambivo te va a encantar porque es la posibilidad de que dependiendo el punto de vista en el cual nosotros nos coloquemos el objeto que estemos viendo se vea como un cubo o como un cilindro. Hay montones de tutoriales dando vueltas para que las personas directamente puedan fabricar su propio cilindro ambivo. Acá lo que estamos viendo es como obviamente necesitamos de un espejo para en el mismo lugar ver las dos características y las dos formas que se van presentando en torno a este objeto. Hay algo muy interesante que tiene que ver con una tecnología que desde hace años se viene desarrollando y que es el modelado 3D y la posibilidad ahora de imprimir los objetos con las impresoras 3D. Por 8 euros nosotros podemos descargar el archivo digital del cilindro ambivo y de esta forma imprimirlo con una impresora 3D y tenerlo en nuestra casa del tamaño que nosotros más nos guste o necesitemos. Otra opción como decíamos era directamente utilizar un tutorial de los tantos que hay en internet y fabricarlos nosotros mismos. Así que el cilindro ambivo es uno de los principales elementos u objetos que están dentro de este ranking de ilusiones ópticas del 2016. Hablando de algo que no es una ilusión óptica sino que es una cosa muy real y que realmente nos llama muchísimo la atención y que nos encanta es la fábrica de Tesla que siempre es una de las empresas en primer lugar que más llama la atención en todo el mundo y que tiene más hermetismo y más misterio dentro. Está dando vueltas un video donde se puede recorrer alguna de las partes principales de Tesla Motors. Tesla que es la principal fabricante de autos eléctricos del mundo y cuyo creador es uno de los innovadores más interesantes por las ideas y por los proyectos que no solamente tienen que ver con autos tienen que ver con el espacio, tienen que ver con desarrollos de cohetes pero bueno eso lo dejamos para otra vez. En este caso nos vamos a centrar en esta fábrica impresionante. A ver, algunas características. Tardaron cuatro años en desarrollar la fábrica para que hoy pueda estar lista y esté produciendo. Hoy se produce ahí dos modelos que son el modelo S y el modelo X y también se está avanzando sobre otros modelos. En total se están produciendo 50.000 coches por mes y se quiere llegar a 500.000. Pero eso no es lo más interesante de todo. Lo más interesante es que los trabajadores que conviven ahí están rodeados de robots. Actualmente hay 200 de estos robots que tienen un valor aproximado de 50.000 dólares cada uno y que les ponen nombres. Cada uno tiene un nombre específico. Y esos nombres son sacados de Marvel. Entonces uno se encuentra con que un robot se llama Cíclope, otro robot se llama Wolverine y así uno se va encontrando con muchísimos de los personajes que vemos en las películas y que obviamente son sacados de los cómics. Así que le da otro espíritu también a la empresa. Otra cosa muy llamativa es que tiene la prensa hidráulica más grande del país. Mide 10 pisos de alto. 10 pisos, imagínense, 10 pisos de una sola máquina. 7 de esos pisos están sobre la superficie y 3 están bajo la superficie de la fábrica en donde están obviamente agarrados al suelo y tiene toda la parte de la robótica y toda la estructura mecánica para sostenerlo. Por esa prensa hidráulica Tesla pagó 4 millones de dólares y tuvo que pagar además 4 millones extra para traerla, para transportarla desde Michigan a este lugar donde actualmente se encuentra colocada toda esta fábrica que llegará en algún momento a fabricar 500.000 coches eléctricos que estarán dando vuelta por las calles de Estados Unidos. La última noticia y que realmente me encantó porque mezcla un montón de cosas, mezcla lo que tiene que ver con educación, mezcla las ideas creativas, mezcla la tecnología, tiene que ver con la posibilidad de viajar a Marte. Y viajar a Marte no en un transporte que nosotros podríamos decir que es típico como sería un cohete o una nave espacial, sino un colectivo. Lo que hicieron la gente de Generation Beyond es adaptar un colectivo escolar con el cual los chicos se transportan hasta el colegio o para hacer alguna actividad que esté fuera del establecimiento y le colocaron en todas las ventanas una serie de pantallas 4K. Pero todas las pantallas están adaptadas además para el movimiento del colectivo. Entonces lo que los chicos van viendo y nosotros vamos disfrutando al mismo tiempo es un recorrido por la ciudad, en este caso por Washington DC, que se va convirtiendo en un traslado que va llegando a diferentes puntos de Marte. Entonces los chicos van aprendiendo al mismo tiempo que van disfrutando de esta tecnología que tiene GPS, que tiene además realidad virtual y que tiene una serie de características que hacen que toda la ciudad de Washington esté mapeada. Es decir, que todo haya sido estudiado e incorporado a este sistema para que se mezcle la tecnología con la educación y los chicos se lleven una experiencia que no van a olvidar nunca. Me quedé sin aire. ¿Te gustó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!